Álvaro Obregón destaca su proyecto Escalando Vidas, Tejiendo Destino, el cual está diseñado para escuchar, observar y atender las necesidades de los habitantes de 18 colonias marginadas. Dentro de las 132 acciones que lo integran se encuentra la construcción de una escalera eléctrica llamada Las Escaleras de la Justicia, las cuales comenzarán a instalarse el día de mañana. Son las colonias que han tenido un rezago histórico a lo largo de los años. La población asentada en esas colonias no han tenido las condiciones necesarias para salir de las carencias que han estado acumulando año con año.